Música Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Contigo aprendí que la semana tiene más que siempre Hacer la que ores mis dotadas alegrías Y hacer dicho son yo no lo aprendí Contigo aprendí a ver la luz de toda la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio ninguna Contigo aprendí que tu eres un beso ser más dulce y más profundo Contigo aprendí que tu eres un beso ser más dulce y más profundo Contigo aprendí que tu presencia no la cambio Contigo aprendí que tu eres un beso ser más dulce y más profundo Contigo aprendí que tu eres un beso ser más dulce y más profundo que pueda un beso que pueda vivir de la tierra y con el cerebro en esas frutas buenas y yo contigo la fin contigo me he conocido en el diablo te conocí gracias